Si se me queda esta cara de felicidad, no tendré que operar, pero les voy a contar una historia dramática, pero con final feliz. Hace tres, cuatro días, o cinco, una tarde, se puso de parte una cabra y parió a este, ¿no? A este, y felizmente. Pero este segundo no nacía. Vino el veterinario, empezó a mirar, dice es que tiene una mano metida para arriba, el cuello torcido para atrás, el otro no sé qué, se empezó a acumular aquí frente, y se reunieron cerca de treinta personas, con niños. Se empezó a hacer de noche, él lo iba radiando, dice parece que hoy va mejor, estoy intentando a ver si tal. Y al cabo de casi una hora consiguió sacar a este, y dijo casi seguro que mañana estará muerto, porque ha tenido que luchar mucho para salir, pero está vivo. Y la gente, cuando vieron que habían nacido, felizmente, aplaudieron todos, se pusieron todos a aplaudir. Había niños, no lo olvidarán en su vida. Y la historia tiene un final feliz. Y por eso yo, me encanta contarlo, casi lloro yo. Así que, se llama Florentino II, porque el papá se llama Florentino. Porque el presidente del Madrid se llama Florentino. Y Florentino Alonso Puertas, también teníamos una cosa en común, que los tres somos un peor de caminos. Y a este, al primero le puse Florentino, y a este blanco y negro, Florentino. Esa es la mamá, la que lo pasó tan mal, todavía se la nota por la parte de atrás, de los esfuerzos que tuvo que hacer. Florentino, y tiene muchísima leche, y tiene... Toma, a ver, vete con tu madre, vete con tu madre. Venga, mira, que tienes aquí a la niña. Ya va, ya va, ya se va orientando. Adiós, de nada, ustedes. Esta es la familia feliz que hemos conseguido que se salvase al completo. La madre está bien, las dos hijas están bien, y bueno, pues nos acordaremos de ese momento. Y los niños y las personas que lo vieron, lo recordarán muchos años también. Porque fue un parto a oscuras, casi ahí. Y el veterinario, Joseba, que está casado con la directora, que es sobrina mía, y decía, ahora he conseguido sacarle la mano y tal, y todo el mundo aplaudió. Y ahora parece que va mejor, tal, uy, qué malestar hay. Y se lo radió todo en directo. Bueno, y aguantaron aquí a pie firme un montón de tiempo. Ahora sí que digo adiós.